En este vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes aumentar el almacenamiento interno en tu dispositivo Android, ok? Así que vamos a empezar, en este caso tengo este dispositivo, vamos a utilizar un código con el cual nos va a ayudar a eliminar lo que son unos archivos basura que se encuentran dentro del dispositivo y pues con ese código vamos a hacer espacio también, pero antes vamos a verificar qué cantidad de espacio tiene este dispositivo disponible y bueno, qué almacenamiento tiene disponible en estos momentos, para eso voy a entrar acá, voy a entrar a almacenamiento y vamos a verificar en sí qué capacidad tiene este dispositivo disponible, como pueden ver este dispositivo es de 128 GB, tiene 58% utilizado de ese almacenamiento y bueno, tiene un 74.94 GB utilizado de los 128 GB, o sea, el dispositivo está un poco cargado, por así decirlo, porque tiene un 58%, o sea, más de la mitad utilizado de lo que es su almacenamiento. Entonces, antes de utilizar el código que le voy a mostrar a continuación, vamos a ubicarnos acá, si se fijan hay una parte que dice papelera vamos a ubicarnos acá, si en su caso su dispositivo no le sale, pues en la descripción de este video le voy a dejar dos videos más que son más profundos y que funcionan en todos los dispositivos y todas las marcas, ¿ok? Android Así que si esta parte no te funciona, ya sabes que esos videos estarán ahí en la descripción para que tú vayas a verlo y ahí puedas liberar espacio en cualquier dispositivo sin excepción, ¿ok? Entonces, bueno, si a ustedes les sale lo que es la opción de papelera, vamos a darle acá, este es el primer paso que vamos a hacer entramos a papelera, le damos a galería y bueno, ahí le damos a vaciar Deben hacer esto, chicos, recuerden que cuando ustedes borran un video, si son un dispositivo un poco moderno que ustedes tienen pues esos videos se quedan en una parte que se llama papelera, ¿ok? Y si ustedes no lo borran de la papelera, pues le estará ocupando espacio innecesario Entonces, bueno, una vez ustedes hagan eso, vamos a entrar a el marcador, ¿ok? Y aquí vamos a escribir lo que es el siguiente código ATERISCO NUMERAL 9900 NUMERAL ¿Ok? Le damos a NUMERAL Y ahí se le va a desplegar lo que es ese menú Una parte muy importante, amigos Este menú no le va a salir a todos ustedes, ¿ok? Este menú solo funciona en algunos equipos Mayormente funcionan los equipos de la marca Samsung Un poco modelo también Ahora bien, no te preocupes por eso Porque en la descripción de este mismo video te voy a dejar dos videos, ¿ok? Que son completos y que funcionan para cualquier dispositivo Cualquier marca y bueno, cualquier dispositivo Android Para que tú puedas aumentar el almacenamiento sin absolutamente borrar nada del dispositivo Sin ROO, sin nada de eso, sin aplicación, ¿ok? Así que esos dos videos, si esto no te funciona A esos dos videos, estarán en el primer comentario fijado Estarán en la parte de arriba Y estarán en la descripción de este video Para que tú puedas verlo, ¿ok? Recuerda, si no te funciona este método Mira los demás videos que estarán en la descripción Que te lo voy a dejar ahí Bueno, entonces una vez explicado eso Si a ti te sale este menú que estás viendo acá Vamos a ubicarnos en una parte que dice DELETE DONE STATE LOGAP Vamos a ubicar esa parte que están viendo ahí Importante, es esa parte que deben elegir No otro, ¿ok? Estos son temas ya un poquito más avanzados Deben elegir solo esta parte que dice DELETE DONE STATE LOGAP Eligen esa Y le damos un clic ¿Ok? Ahí esperamos Ahí lo que está haciendo es que está borrando Todos los archivos basura que se encuentran en el dispositivo también Le damos a OK Y básicamente sería esto Esto es un video sumamente rápido, chicos No voy a hacer cortes No voy a hacer nada de eso Para que ustedes vean que sí funciona también Vamos ahora a hacer lo que es el último paso Y es que vamos a reiniciar nuestro dispositivo Para que puedan ver que ahora sí Se ha liberado ya lo que es más espacio Recuerden otra vez, lo voy a volver a repetir Si a ustedes este paso no les funciona Lo que es el segundo paso del código Recuerden que en la descripción de este mismo video Tendrán dos videos más, ¿ok? Dos videos completos Donde muestro ya profundidad Cómo ustedes pueden liberar espacio En dispositivos que son atrasados Dispositivos avanzados Y cosas así, ¿ok? Sin utilizar aplicaciones Sin ruteo Y sin nada complicado Y únicamente eliminando archivos Que no son necesarios ya en el dispositivo Así que ya saben Esos videos estarán en la descripción Si este no te funciona Para que tú vayas a verlo Bueno, vamos a esperar Que el dispositivo encienda ¿Ok? Ya el dispositivo encendió Y vamos a ver ahora Qué cantidad de memoria Tenemos disponible ya En lo que es el dispositivo Vamos a esperar que inicie Recuerden amigos Suscribirse a este canal En este canal Compartimos muchísimo contenido Que te puede, pues, interesar De diferentes temas Bueno Una vez iniciado el dispositivo Vamos a entrar a configuración Vamos a entrar nuevamente A lo que es Cuidado de batería ¿Ok? Vamos a entrar a almacenamiento ¿Ok? Perfecto Vamos a esperar un momento Y vamos a ver ahora Qué cantidad de almacenamiento Tenemos disponible Bueno Como ustedes pueden ver Ya se ha liberado espacio Tenemos ahora Un 54% En uso De lo que es el almacenamiento Recuerden que anteriormente Teníamos un 58% Si no me equivoco ¿Ok? Pero ahora solamente Tenemos un 64% Si se fijan ahora En uso de 128 GB Solo tenemos 69.20 GB En uso de los 128 GB Lo cual Hemos ya rebajado Unos cuantos GB Que la verdad Está bastante bien Rebajamos unos 5 GB Casi aproximadamente Si no me equivoco 4 o 5 GB Por ahí va Y bueno Pueden ver que obviamente Se liberó el espacio Este TIC Si funciona Es 100% funcional ¿Ok? El código El código también Es 100% funcional Recuerden que solamente Deben pinchar La opción que les dije No deben pinchar otra Porque eso es un tema Un poquito más avanzado ¿Ok? Solo esa opción Deben pinchar La opción que les marqué En el video Bueno Recuerden que si este método No le funciona Entonces En la descripción Tendrán los siguientes videos Para que puedan intentarlo ¿Ok? Definitivamente Pueden ver que el dispositivo Tiene más espacio Disponible Ahora Y bueno Ustedes también Lo pueden hacer Recuerden amigos Suscribirse Si este TIC Te funcionó también Recuerda dejar tu like Y por favor Déjame saber La marca de tu dispositivo En los comentarios Para traer más videos Específicos para eso Pero recuerden también Que tendrán los videos ahí Para que puedan verlo Para que le funcione Cualquier dispositivo Y cualquier marca Así que amigos Sin más que decir Nos chequeamos En la próxima